¿Y qué les podemos decir? A los que se sienten libres de pecado pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener pueden regresar y le vamos a proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo allá refugio, asilo, lo que sea y poder decirles vea, de todo este listado son estos nada más los que tienen acusaciones por delitos porque torturaron porque mataron porque destruyeron porque quemaron se los vamos a decir con toda claridad y si ellos los quieren dejar allá en Costa Rica pues que los dejen en Costa Rica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!